Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo estoy muy emocionado de recibirlos nuevamente y en esta ocasión traigo un tutorial muy especial. Vamos a enseñarnos a hacer este efecto piedra en esculturas. En este caso fue de yeso, pero tú la puedes aplicar en cualquier tipo de escultura. Obviamente, pues para eso voy a hacer el tutorial, para aprender cómo hacerlo. Y el acabado tiene como algunos efectos muy interesantes. A mí me gusta mucho cómo quedó. Me encantan los efectos que tiene. Sobre todo combina mucho con estas ondas del estilo vintage y demás. Pero bueno, pues como adornos en una casa, pues se ven espectaculares, se ven geniales. Así que sin más, pues vamos directo al tutorial. Y al final nos vemos para darles algunos mensajes y saludos igual que siempre. Gracias y bienvenidos. Para este proyecto utilicé esta escultura de yeso que ya compré lista para trabajar en ella. Está la escultura así en yeso, en limpio y sin nada. Y lo primero que vamos a hacer es con nuestro fondo para lienzos. Este ya te enseñé a hacerlo en el tutorial de lienzos. Te dejo el link en la descripción si no lo has visto. Vamos a aplicar esta pintura encima de nuestra escultura. Vamos a aplicarla así uniformemente, cuidando cubrir todos los espacios, todos los detalles y cada uno de los poros que tiene la escultura. Y vamos a dejar que se seque. Una vez que seque nos vamos a apoyar de pintura al óleo color sombra tostada. Y también vamos a utilizar aceite de linaza. Es mitad y mitad. Es decir, mitad pintura al óleo, mitad aceite de linaza. Y vamos a mezclarlo perfectamente hasta obtener una mezcla totalmente homogénea. Bien, te tiene que quedar algo así. Ok, esta mezcla que hicimos, nuestra pátina, vamos a empezar a aplicarla encima de nuestra escultura. Aquí no sigo ningún patrón y ninguna técnica. Es irlo aplicando simplemente en toda la escultura. Es asegurarte que la pátina quede puesta en toda nuestra escultura. Y no te quede sobre todo ningún poro sin la pátina. Esto es bien importante porque es lo que le va a dar el efecto. Bien, si te fijas, así me quedo. Y ahora con un trapo de algodón, fíjate que sea una garra así que ya no te sirva. Y vamos a empezar a ir quitando el exceso así con pequeños golpes. Si te fijas, es lo único que hago. Lo que va a dar este efecto en la escultura es precisamente esto. Es ir dando pequeños golpes encima de la escultura hasta que nos vaya quedando un efecto como envejecido. Es este efecto precisamente. Y pues a mí me encantó. Voy a seguir haciendo esto hasta que nos quede los resultados que estamos buscando. Si te fijas, cada vez que voy dando un golpe extra, pues va quedando un efecto mucho mejor. El secreto aquí es no limpiar absolutamente todo. Es como dejar sucio y sobre todo dejar entre como los poros de la escultura. Y pues así nos queda. Si te fijas, es un efecto muy fácil de hacer y que da resultados espectaculares. Espero que les guste y que lo apliquen también ustedes en sus obras. Bien, pues eso fue el tutorial. Si me queda recalcarles que el tiempo de secado es aproximadamente una semana. En esta ocasión, por ejemplo, a mí me tocó pasar algunas calamidades con el clima precisamente. Porque uno de los factores del secado en este tipo de efectos o en la pintura al óleo en general, pues es la humedad del clima. Y en este caso, pues nos tocó vivir el huracán Patricia. Nos retrasó un poquito. Pero bueno, no pasó a mayores. Todavía no se seca por completo en mi caso. Y pues bien, el efecto queda genialísimo. Estoy seguro que les va a gustar, les va a encantar. Y pues aplíquenlo. Es súper fácil de hacer, súper rápido. Y pues bien, era el tutorial para los que seguían preguntando cómo se hacía en escultura. Voy a seguir subiendo más tutoriales de este estilo. No sé qué les hayan parecido. Déjenme en sus comentarios si les gustó, si no les gustó. Como yo ya les he venido diciendo. Aquí yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Yo también estoy mejorando mis técnicas. Y vamos aprendiendo juntos. Espero que este canal les sea de mucha, mucha ayuda, mucha utilidad. Y que juntos vayamos aprendiendo nuevas y mejores cosas. Recuerden que yo soy Diego y juntos nos vamos a convertir en grandes artistas. Nos vemos muy pronto. Espero nuevos videos. Nos vemos. Adiós.